Bienvenidos al resumen informativo desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe, el CELAM. El Papa Francisco nombró a la Presidenta de la Conferencia de Religiosos de Brasil, hermana María Inés Ribeiro, como consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En entrevista con Prensa CELAM, la religiosa calificó como un paso adelante que el Papa quiera poner cada vez más mujeres al servicio de la Iglesia. Caritas Cuba llegó a 30 años de servicio ininterrumpido. Desde 1991 trabaja en la formación sistemática de voluntarios, animadores, formadores y colaboradores, beneficiando a 51.300 personas en 2019. Su premisa es ofrecer un servicio oportuno y de calidad con herramientas técnicas y conocimientos básicos. El Episcopado Ecuatoriano pidió una evaluación urgente del sistema penitenciario y la implementación de programas que garanticen los derechos de los internos. Esta semana, un motín en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Lacatunga dejó 79 muertos. El hacinamiento, la ausencia de recursos para vivir con dignidad y los enfrentamientos entre bandas rivales desencadenaron los hechos de violencia. La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe sigue su curso y anuncia la apertura de sus redes sociales. Así, podremos acompañar el camino sinodal para profundizar en los desafíos de la Iglesia a la luz de la Quinta Conferencia General de Aparecida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Asamblea Eclesial. Síguenos en Twitter como arroba a eclesial, porque todos somos discípulos misioneros. Los obispos de República Dominicana invitaron a vivir una verdadera fraternidad, cumpliendo sus deberes como ciudadanos. En su mensaje por las fiestas de independencia, los obispos exhortaron a la ciudadanía a cooperar con las autoridades, manifestando su disposición para vacunarse. Como una muestra de conciencia con el cuidado de la salud, la invitación de la Iglesia es a construir una verdadera hermandad en el país. Interesa de estas y otras noticias en www.celan.org. Hasta pronto.